Dos bolas con dos manos, lanzamiento alternativo, cambiando la bola de mano. Una bola cada mano, la va tirando. No, no, no cambiarla. Ana, así. ¿Qué ha estado? Dos bolas en una mano. ¿Qué ha estado? ¿Qué ha estado? ¿Qué ha estado? ¿Qué ha estado? Carga. Carga. ¿Qué ha estado? Otra mano. ¿Qué ha estado? Una forma de las dos. Ya está. ¿Qué ha estado? ¿Qué ha estado? Sí, Ana. Sí, Ana tú también a la vez. ¿Qué ha estado? ¿Qué ha estado deropsación? Hay que intentar hacerlo las dos, pero bueno, comunicarnos. 1 1 1 ¿Tiene que haber más folios por ahí? Mira 10 A ver si lo han dejado 3 3 7 3 bolas, 2 malos ¿Qué? Tiene que apuntar Esto es todo grabado 3 bolas, 2 malos 3 3 3 4 ¿Ella qué hace ahí? No Te escucha pero no te ve O sea, lo estás tapando Esto es grabado No sabemos Venga Una cosa Bueno, es igual Nada, nada, sigue, sigue ¿La ha hecho con la izquierda ya? Es que no sé si habrá grabado algo porque estaba en medio Sí Sí Una bola Rebote mano derecha del solo ¿La había hecho con la izquierda? No hay más oportunidad Anda Dos No hay más No hay más No hay más No hay más Con 3 bolas y dos manos ¿Todo termino en medio? ¿Todo? Ahora, con una bola, con una mano, se va a botar dos de la bola. Ahí está. ¿Lo habéis aceptado seguido? Los 28. Es el rebote, no la alzadla. ¿Qué está? Se hace... Ahí. Eso es botar. Columna. 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 Ahora le boten el pelo con la derecha a una bola. ¿Qué? ¿Qué? Otro pelo de bota a la bola, eh? ¿Lugar es de dejar la caer? ¿Qué? 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 ¿Con la izquierda? Acá va, ya está bien. Pero va a dejar la caer. Y a que te llegues, se plantea todo como tal. ¿Algo? ¿No? ¿No? Lo debo mirar en la cámara porque es que salta. Porque te está grabando contigo en un minuto. Es que no sé, porque aquí la he mirado y como el minuto mira yo no estaba grabando. ¿Pero de aquí? ¿Pero de aquí? ¿A la altura a la que llegue con la mano? ¿Sí? Pero no botes. Pero te va a ser más fácil. Es que si no, no vas a meter a los 3. Claro. ¿No es más fácil? ¿Qué es la palabra? ¿No estás más cómodo ahora? Ahora topo nada. Topo nada, topo nada. Venga. Alternativo. Con dos. No, no, no hay que empezar. Pues sí. Acaba por el 11. Ah, sí, cambiando la bola de mano. Ese es el 11. No, no las quede. Déjala caer. Y el otro alternativo con dos bolas. Lo estoy diciendo porque luego cuando tengas que hacer 3. No vas a poner lanza. Topo a la mano derecha. Venga. Topo a la mano derecha, ciclo fuera. La columna, pero aquí. Venga, un intento. Primer intento. Primer intento. Mano izquierda. Primer intento. Segundo intento. Tres bolas, remute y ex. 30 lejos. Ya, ya. Segundo intento. Y ahora después. Ahora con tres bolas. Ahora solo. ¿Después de nosotros? Sí, de una, dos. Que calme en España, tío. Mira todo lo que hay de la gente. Demasiado comienzo en el show. Cada vez ella que está grabando, tío. Yo voy a decir que salí volando. ¿Ya, claro? Sí, para encima del bolso. La otra. O sea, la trago a la vez. ¿Está grabando? ¿Tú sí que le digo una buena? ¿Tú sí que les digo una buena? ¿Eres bien? ¿Tú sí que le digo una buena? La otra. Oh, oh, oh! ¿Abrador? ¡Vamos a la derecha! Encima del bolso ahora. Una simultánea. Una simultánea. Una simultánea. Cuando la juga la sueltan la extra. Y la vas caminando de mano. Así es, así. La idea es perfecta, eh. Vamos con otro. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no.